Bien, y ahora veamos la última parte, ya terminó la instalación, está activa, en este caso la máquina, vamos a conectar simplemente y veamos como quedó, aquí le podemos asignar el tamaño de pantalla que nosotros consideremos conveniente, le puse 1280x800, mi resolución máxima es de 1376, aquí le puedo poner modo pantalla completa, si ustedes se dan cuenta en la parte superior dice laboratorio de Windows 10, que sería en este caso la máquina virtual, tiene un usuario local, en condiciones normales utilizamos una cuenta de Microsoft del tipo correo Outlook.com o Hotmail.com para conectar a todos los servicios como OneDrive y todos los demás, en este caso es una cuenta local, simplemente, solo para efectos de prueba, entonces ya, la contraseña, déjenme ver cual era, listo, y ya, la máquina está activa, aquí podemos ver que tengo las opciones, el Microsoft Edge es el que les había hablado, el nuevo navegador basado en Chromium que tiene bastante ahorro de recursos en memoria, hay muchas cosas interesantes, si ustedes ven la barra de tareas, acá abajo también tenemos muchas cosas interesantes, el Cortana y una serie de características que fueron puestas en la presentación de PowerPoint, el fondo está en negro porque el Windows no ha sido activado, una de las condiciones para poder utilizar fondos personalizados es que el Windows esté activo, ok, listo, y entonces aquí vamos a cerrar esta máquina virtual, vamos a desconectar, cerrar, y ya tenemos cerrada la máquina de Windows 10, nos vamos a ir ahora con la máquina SUSE, Linux, vamos a arrancarla igual, le vamos a dar iniciar con los recursos que tiene asignados, y vamos a ver si directamente me carga el instalador o es necesario hacer alguna actividad adicional, no, ya que estuvo bien, me volto directamente a la instalación, porque ya tenía configurado el ISO en el DVD virtual de esta máquina, ok, me voy a instalación, cargando el Linux Kernel, y esta instalación es similar, muy sencilla también, como todas las distribuciones actuales de Linux, ya no tienen esas complicaciones en las que yo tenía que poner comandos y todo lo demás, sino que directamente la interfase en este caso y los instaladores permiten seguir una secuencia, en el caso del SUSE hay una aplicación que se llama JAST, que me permite hacer instalaciones de aplicaciones y todo lo demás, entonces es un store, un store de instalación, entonces aquí también se carga directamente todo lo que necesito para manejar mi entorno gráfico, y ya vamos a ver que me va a mostrar efectivamente que yo elija entre las dos configuraciones de las interfaces gráficas que tiene disponible, o sea, aparte de la línea de comandos yo tengo la posibilidad de utilizar el GNOME, que era la que venía por defecto antes en SUSE, pero ahora también tenemos la posibilidad de utilizar el KDE, KDE lo usan alrededor del 70% de usuarios, tiene una interfaz bastante amigable y las aplicaciones se ven también muy sencillas, ahí pueden ver ustedes precisamente el JAST del que les hablaba, es el gestor de instalación, y en este caso él está tomando los paquetes disponibles para instalarlos. Aquí en Linux es algo muy similar a lo que ustedes normalmente han podido ver en los teléfonos Android, las instalaciones de paquetes en este caso, y aquí pueden ver OpenSUSE Lib que es una derivación, que básicamente ha heredado muchas de las características del SUSE Enterprise, que normalmente era una distribución que utilizaban las empresas grandes, pero este Lib tiene lo mejor se podría decir de los dos mundos, del ambiente empresarial y del ambiente casero, las personas en este caso y las personas que desean una interfaz amigable a prueba de balas, podríamos decir, cuando yo hablo de prueba de balas es un sistema operativo que minimice el riesgo en este caso de virus por ejemplo, no quieren tener ese tipo de preocupaciones, podrían utilizar esta interfaz. Y cada aplicación que yo utilice en el ambiente Windows tiene su contraparte en Linux. Casi todo lo que ustedes utilizan también existe su contraparte. En su momento se creó precisamente el OpenOffice, algo muy parecido al Microsoft Office. Y bien, yo creo que lo vamos a dejar con las opciones por defecto, yo creo que en inglés está bien, Estados Unidos, el Keyword y todo lo demás, ¿no? Entonces no veo problemas aquí. Aquí está el famoso acuerdo de licencia, el cual sí aquí me está obligando a desplazarme por lo menos hasta abajo. En el otro caso yo solamente le estoy dando clic y no lo he leído, ¿no? No es que acá tampoco sea muy diferente, pero bueno, son alternativas, ¿no? Entonces yo quiero bajar hasta donde necesite para poder darle OK. Y eso es todo. Listo. Y estamos ya en curso, ¿no? Ya pasó a la inicialización de repositorios. Me está diciendo si deseo activar en este caso la conexión de red, algo muy similar a lo que hicimos en Windows con la conexión. Y le digo que sí porque quiero utilizar esa red virtual precisamente para poder tener incluso internet, ¿no? Entonces lo estoy haciendo de esa forma. Si ustedes se dan cuenta es una instalación a la cual no tengo que estar en este caso poniendo parámetros o en este caso tomando decisiones acerca de cuál es la alternativa que debería usar, ¿no? Es algo bastante sencillo, muy similar a la instalación de Windows 10. Sin embargo, este OpenSUSE sí me permite llevar un nivel de personalización, ¿no? Lo que le llaman una instalación atendida, ¿no? En este caso. En la que me permite elegir cada una de las opciones antes de instalarlas. OK. Vamos a dejar que avance esto de aquí. Y bueno, finalmente vamos a dejar que termine para poder levantar las dos máquinas virtuales. Creo que eso sería todo y gracias por la atención. Vamos, en todo caso, supongo que en el futuro nos volveremos a ver en alguna otra explicación de configuraciones de sistemas operativos o de uso o cualquier otro laboratorio que sea necesario. Saludos.